¿Sabías que en 2017 se creó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca? Con ello, tenemos mayor certeza para las elecciones de 2018. Infórmate y conoce tus derechos político-electorales. En el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, trabajamos para que ejerzas tus derechos político-electorales y lo hagas libremente. Nuestro compromiso es contigo. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Tu participación fortalece la democracia. Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.